Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Florecita del mes. En la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle Mamá mía, te amo y tú, ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. La reina del cielo en el reino de la Divina Voluntad, reina de las familias, reina de los milagros, vínculo nupcial entre el fiat y la criatura, las bodas de Caná. El alma es madre celestial, mamá santa, eme aquí junto contigo y con el dulce Jesús para asistir a una boda, para ver los prodigios y comprender el gran misterio y hasta dónde llega por mí y por todos tu amor materno. Ah, madre mía, toma mi mano en la tuya, ponme sobre tus rodillas, invísteme con tu amor, purifica mi inteligencia y dime por qué quisiste asistir a estos esponsales. Lección de la reina del cielo Hija mía queridísima, mi corazón está lleno de amor y sentía la necesidad de decirte la causa, el por qué junto con mi hijo Jesús. Quise asistir a esta boda de Caná. ¿Tú crees que fue por una ceremonia cualquiera? No, hija. En esto hay profundos misterios. Ponme atención y te diré cosas nuevas. Y cómo mi amor de madre desahogó en modo increíble y el amor de mi hijo dio verdaderos signos de paternidad y de magnanimidad por las criaturas. Ahora, escúchame. Mi hijo había regresado del desierto y se preparaba para la vida pública. Pero primero quiso asistir a este esponsal y por eso permitió ser invitado. Fuimos no para festejar sino para obrar cosas grandes en provecho de las generaciones humanas. Mi hijo toma el puesto de padre y rey en las familias. Yo tomaba el puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén. Esto es, de Adán y Eva desposados por el Ser Supremo para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia de donde surge la vida de las generaciones. Se puede llamar el tronco del cual viene poblada la tierra. Los sacerdotes, los religiosos, son ramas. Si no fuera por el tronco, ni siquiera las ramas tendrían vida. Por eso, con el pecado, con sustraerse de la divina voluntad, Adán y Eva hicieron perder la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu mamá, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén. Y me constituía reina de las familias e impetraba la gracia de que el fiat divino reinase en ellas para tener las familias que me pertenecieran. y yo viese el lugar de reina en medio de ellas. Pero no es todo, hija mía. Nuestro amor ardía y queríamos hacer conocer cuánto los amábamos y darles a ellos la más sublime de las lecciones y he aquí como. En lo mejor del banquete faltó el vino y mi corazón de madre se sintió consumir de amor porque quiso prestar ayuda y sabiendo que mi hijo todo podía con acento suplicante pero segura de que me habría escuchado le digo hijo mío los esposos no tienen más vino y él me responde no ha llegado mi hora de hacer milagros y yo sabiendo que de seguro no me habría negado lo que le pedía digo a los que servían la mesa hagan lo que les dice mi hijo y tendréis lo que queréis más bien tendréis de más y sobreabundante. Hija mía en estas pocas palabras yo daba una lección la más útil necesaria y sublime a las criaturas. Yo hablaba con el corazón de madre y decía hijos míos ¿queréis ser santos? hagan la voluntad de mi hijo no se aparten de lo que él les dice y tendréis su semejanza su santidad en vuestro poder. ¿Queréis que todos los males cesen? Hagan lo que les dice mi hijo ¿queréis alguna gracia incluso difícil? Hagan lo que les dice y quiere ¿queréis también las cosas necesarias para la vida natural? Hagan lo que dice mi hijo porque en sus palabras en lo que él os dice y quiere tiene encerrada tal potencia que en cuanto habla su palabra encierra lo que pedís y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. ¿Cuántos se ven llenos de pasiones débiles afligidos desventurados miserables? No obstante que ruegan y ruegan pero como no hacen lo que dice mi hijo nada obtienen el cielo el cielo parece cerrado para ellos esto es un dolor para tu mamá porque veo que mientras ruegan se alejan de la fuente donde residen todos los bienes como es la voluntad de mi hijo entonces los sirvientes hicieron exactamente lo que les dijo mi hijo es decir llenen las vasijas de agua y llévenlas a la mesa mi querido Jesús bendijo aquella agua y se convirtió en vino exquisito oh mil veces bienaventurado quien hace lo que él dice y quiere con esto mi hijo me daba el honor más grande me constituía reina de los milagros por eso quiso mi unión y plegaria al hacer el primer milagro él me amaba demasiado tanto que quiso darme el primer puesto de reina también en los milagros y con los hechos lo decía no con las palabras si quieren gracias milagros vengan a mi madre yo no le negaré jamás nada de lo que ella quiere además de esto hija mía con el haber asistido a esta unión yo veía los siglos futuros veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra miraba a las familias e impetraba a ellas que simbolizan el amor de la trinidad sacrosanta para hacer que su reino estuviera en pleno vigor y con mis derechos de madre y reina tomaba a pecho el régimen de él y poseyendo la fuente ponía a disposición de las criaturas todas las gracias las ayudas la santidad que se requiere para vivir en un reino tan santo y por eso voy repitiendo haga lo que os dice mi hijo hija mía escúchame no busques a otro si quieres todo en tu poder y dame el contento de que pueda hacer de ti la verdadera hija mía y de la divina voluntad y entonces yo tomaré el empeño de formar el esponsalicio entre tú y el fiat y haciéndote de verdadera madre vincularé el esponsalicio con darte por dote la misma vida de mi hijo y por don mi maternidad y todas mis virtudes el alma mamá celestial cuánto te debo agradecer por el gran amor que me traes y porque en todo lo que haces tienes siempre un pensamiento para mí y me preparas y me das tales gracias que junto conmigo cielos y tierra quedan conmovidos y raptados y todos te decimos gracias gracias ah mamá santa graba en mi corazón tus santas palabras haz lo que te dice mi hijo a fin de que generes en mí la vida de la divina voluntad que tanto suspiro y quiero y tú se llame mi voluntad a fin de que esté siempre sometida a la divina florecita en todas nuestras acciones seamos todo oídos para escuchar a nuestra mamá celestial que nos dice hagan lo que les dice mi hijo a fin de que todo hagamos para cumplir la divina voluntad ejaculatoria mamá santa ven a mi alma y hazme el milagro de hacerme poseer por la divina voluntad para cumplir la divina Gracias por ver el video